20 curiosidades que seguramente no conocía de los Simpsons ¿Sabías que Paul y su esposa Linda, fallecida en 1998, aceptaron poner voz a sus personajes en el episodio de 1995, poniendo como condición que la hija mediana de Omer y Margie siguiese siendo vegetariana a lo largo de la serie? ¿Sabías que el propio Matt Groening grabó con su boca el sonido que hace Maggie con su chupete? ¿Sabías que Groening sacó de su propia familia los nombres de Omer, Margie, Lisa, Margie y Batty, que son los nombres de sus padres, hermanas y de su tía? ¿Sabías que el episodio 1 de la temporada 9, la ciudad de Nueva York contra Omer Simpson, no fue emitido durante 5 años por las cadenas indicadas en USA tras los atentados del Nueva York? ¿Sabías que Groening pensó que el amarillo era el color ideal para sus personajes, pues así llamaría la atención del espectador? ¿Sabías que Dios y Jesucristo son los únicos personajes con 5 dedos en las manos que han aparecido en la serie? ¿El resto tienen 4? ¿Sabías que Conan Brienne fue guionista y productor de la serie entre 1991 y 1993? ¿Sabías que los 6 actores de doblaje principales de la serie cobran 300 mil dólares por episodio? ¿Y después de que en 2011 le rebajasen el salario en 100 mil euros y que en 1989 al iniciarse la serie cobraban tan solo 4 mil dólares por capítulo? ¿Sabías que Danny Edmonds, compositor habitual de las películas de Tim Burton, necesitó solo 2 días para componer en 1989 la sinfonía de la serie? ¿Sabías que Matt Groening ambientó la serie en un pueblo llamado Springfield, porque en Estados Unidos hay literalmente decenas de municipios con ese nombre, y de este modo no ubicaba la drama en ningún lugar concreto? ¿Sabías que en un principio Krusty el payaso iba a ser la identidad secreta con la que Homer pretendía despertar la admiración de su hijo Bart? ¿La idea finalmente fue desechada? ¿Sabías que en 1998 la revista Time eligió a Bart Simpson como uno de las personas más incluyentes del siglo? ¿Sabías que en 1997 hubo un concurso cuyo premio era una réplica exacta de la casa de los Simpsons en el condado de Clark en Nevada? ¿El ganador podía elegir entre quedarse con la casa o recibir a cambio 75 mil dólares y eligió el dinero, por lo que la casa fue desprovista de sus decorados simpsonianos antes de ser vendida? ¿Sabías que los dobladores de Homer y Margie se casaron en la vida real en 2011 tras conocerse grabando la serie en 1989? ¿Sabías que tras el muerte del actor del doblaje Bill Hartman la serie retiró a todos los personajes doblados por él? ¿Sabías que en el episodio 1 de la tercera temporada titulada Papá está loco por atar Michael Jackson puso voz a un personaje que se hacía pasar por él en un manicomio? ¿Sabías que los Simpsons es la serie de animación emitida en horario de Prime Time más longeva en Estados Unidos antes de los velos pica piedra que se emitió entre 1960 y 1966? ¿Sabías que la venta de juguetes y figuras de los Simpsons es ilegal en Irán? ¿Sabías que con más de 600 estrellas invitadas los Simpsons tienen un récord Guinness como el show televisivo con más estrellas invitadas de la historia? ¿Sabías que si los personajes se hubiesen envejecido con la serie al mismo ritmo que en la vida real Homer tendría ahora 62 años Margie 61 años Bart 36 años Lisa 34 años y Maggie 26 años y que el pequeño ayudante de Santa Claus tendría 196 años Y bien amigo hasta acá llegó el video del día de hoy si quieres ser el primero en ver nuestro próximo video no te olvides en suscribirte y activar la campanita y síguenos en nuestras redes sociales no me queda más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!